Me contaron que te faltan tiques Pa' que te me augusta la mastique No me hacen ningún tiki-ti-ti-ki Yo sé que viendo me te pones bien friki Y sé que te gusta así Pero no te muevas ya, baby, soy de una frik Dame un beso, ponte a dormir Te hacen falta tiques para esta posi Te hacen falta tiques para esta posi Yo sé que viendo me te pones bien friki Te gusta así Pero no te muevas ya, baby, soy de una frik Yo sé que viendo me te pones bien friki Te gusta así Pero no te muevas ya, baby, soy de una frik No te muevas ya, baby, soy de una friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki Yo sé que viendo me te pones bien friki No sé qué bien, no me te pones bien, 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 fiki No sé qué bien, bien, fiki Te gusta así, pero no tiene nada ya, baby, soy una fiki No sé qué bien, bien, fiki Te gusta así, pero no tiene nada ya, baby, soy una fiki No sé qué bien, fiki